Sin dudas, María Eugenia Vidal terminó cumpliendo un rol fundamental en el último tramo de la campaña de Cambiemos a la vista de los resultados que se obtienen más allá de que todavía se estén contando mesas en la provincia de Buenos Aires y que la diferencia entre Bullrich y Cristina Kirchner pueda achicarse a un poco margen, pero claramente estamos a las vistas del triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, más allá de cuál sea el resultado final, lo que abre un panorama muy alentador para el oficialismo, para el gobierno de cara a las elecciones de octubre. En tercer lugar, ha quedado Sergio Massa, mucho más alejado, no superando en principio el 20% de los votos, lo cual era un objetivo importante para el frente de un país de Sergio Massa y Margarita Stockbizer. Ya metiéndonos en el orden local, en alguna de las internas interesantes del conurbano bonaerense, tenemos que decir que en San Miguel la fuerza política más votada ha sido Cambiemos, sin lugar a dudas con la candidatura de Pablo de la Torre, pero el orden de la interna unidad ciudadana finalmente se termina imponiendo Franco Laporta sobre Bruno Maschetti por un escaso margen, lo que también abre muchas hipótesis de lo que puede llegar a pasar con esa fuerza política de cara a las elecciones de octubre, si puede crecer o todo lo contrario, puede sacar menos votos. En Malvinas Argentinas, como era previsible la interna de unidad del frente Cambiemos, la gana con amplitud Maximiliano Caliglino, con una ventaja considerable sobre su rival en esa contienda, Alvis Cerni, y se prevé que si Cambiemos, que termina siendo la segunda fuerza más votada en el distrito de Malvinas Argentinas detrás del frente para la victoria, pueda crecer hacia el mes de octubre. En Pilar termina ganando la interna de unidad ciudadana, Federico Achaval, el joven concejal que se impone ante José Molina, y después, obviamente, tenemos que analizar que Cambiemos ha ganado en distritos históricamente muy vinculados al peronismo, por ejemplo, San Martín. Sí se ratificó lo que se venía planteando, amplio triunfo del kirchnerismo en Merlo, de la mano de Gustavo Menéndez, en La Matanza, y también en José C. Paz, donde el peso político de Mario Isi ha sido fundamental.